¡Arremate y golazo! ¡Gol! ¡Gol del City! Minuto 27 en la segunda parte del partido Bernardo Silva, el motorcito del equipo Tuco para la salida, Sinchenko Otra vez para Silva, Silva se vino Y después conduce Sobre el centro del terreno de juego Mares abrió pelota sobre izquierda La prendió de primera después de lo que hizo Silva Que es el autor de toda la prácticamente jugada ¡Remote de pierna zurda de Mares! ¡Y la pelota al fondo! Venciendo la resistencia de Courtois Que al parecer se resbalaba y la banda al fondo Para el 1-0 en el partido 5-3 en la serie Marco Tullo y Puerto lo presenta ¡Ataca el equipo del Madrid! La pelota de derecha, izquierda ¡Centro, arremate y golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Madrid! ¡Gol! 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 Llegando tarde al partido Pero llegando y seguramente Los minutos de reposición Van a ser una locura Porque son 6 minutos más Los que tenemos que jugar Rodrigo A pase de Benzema Después de un trazo de Camavinga Acaba de marcar el empate en el partido Y otra vez el Madrid se pone a 1 Nada más de estar En la prórroga Don Marco Tullo y Puerto Lo presenta Excel Talleres Más que un servicio ¡Madre mía! ¿Qué tiene este equipo Real Madrid? ¿Qué tiene? ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Madrid! ¡Gol claro! ¡Gol Madrid no tienes que matar! 7 veces 70 veces 7 O como usted quiera el Madrid Nunca lo ven por descartado Centro por elevación Y aparece el remate Y el golazo Hoy fue Dani Carvajal Y el remate de Marco Que desvía Y otra vez el joven Rodrigo Entró el revulsivo En control Empate en el partido Y ahora en la serie Nos vamos seguro Tiempos No Que nos vamos a tiempos extra ¡Vamos Madrid! Nos quedan 4 mil Nos quedan Bajo palos Ederson Y el último fue Manchester Lo tiró a la Opanenca Y para adentro Karim Benzema Ahí está Coge Carrera El menino le pega a Karim Gol! 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 Es un menos reconvertido a Kiele. En una acción de penalti. Con el portero tirado hacia la derecha. Benzema con el golpeo de seguridad con el interior de la diestra La pone en el palo zurdo Anota el tercero De momento para voltear Una eliminatoria para la historia Marcó de penalti el menino reconvertido a killer Anotó Karim Benzema Lo celebra el Bernabéu Que aunque ha visto muchas Sigue frotándose los ojos Porque la de hoy es muy gorda Anotó Karim Marcó Benzema Real Madrid 3 Pensando en San Denis pero queda mucho Manchester City 1